Desde Tijuana, Daniel Salinas Basave, único escritor mexicano preseleccionado en octubre pasado para competir con su libro de cuentos, Días de Whisky Malo, por el Cuarto Premio Hispanoamericano de Cuentos, Gabriel García Márquez, dijo que estos le han apostado de manera fuerte al género. El también periodista opinó que contrario a lo que comúnmente se cree, que la lectura se encuentra en decadencia, son justamente los jóvenes quienes están a la vanguardia con este hábito. El cuento goce de tanta salud, es decir, después de que el cuento de una u otra forma como género había sido el malquerido o el patito feo de las grandes editoriales, en los últimos años está renaciendo una estirpe de cuentistas en este país, o sea, cuentistas muy jóvenes y me da gusto que los grandes ellos le apuesten al cuento, me da gusto que hay espacio también para el ensayo y creo que es un momento, yo diría, de efervescencia. Daniel Salinas Basave se ha especializado en escribir libros que han ganado éxito editorial, casi cada uno de ellos con un premio o reconocimiento, obras comentadas por varios críticos y expuestas en importantes librerías de la región. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana. Notimex. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.